Hola, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que me vean. Déjenme decirles que hoy les traigo una receta muy buena para la diabetes, así de que hoy la voy a presentar aquí. Pero espero que Dios me les bendiga, que Dios les guarde en este fin de año. Este es el último video que hacemos en este 2021 y quiero que el año 2022 Dios nos llene de muchas bendiciones. Dios nos bendiga a todos y que Dios siempre quede con nosotros en cada momento. Y quiero que por favor se suscriban a mi canal de YouTube cuando vean esta receta. Pueden suscribirse, vamos a ocupar canela, clavo, laurel y orégano. Bueno, estos son los cuatro ingredientes que vamos a ocupar para el video, para la receta de la diabetes. Ok, Dios me les bendiga, ya siente que vamos a comenzar. Quiero decirles que en este año, miren, voy a agregarle la canela primero, una cucharada de clavo, una cucharada y media de orégano, y este, seis hojas de laurel. Eso es todo lo que lleva este remedio, es para cuando a nosotros se nos sube la diabetes. Déjenme decirles que a mí me la descubrieron hace más de un año y me tocó que tomar esta medicina porque pues no quería tomar otra clase de medicina, entonces opté por tomar esta medicina casera y gracias a Dios esto me ha ayudado bastante y hasta ahorita, bendito Dios, estamos bien. Ahí vamos llevando este remedio cada día, nos lo tomamos en la mañana y así de que yo se los traigo ahora a ustedes. Quiero contarles que cuando yo fui al doctor, la primera vez que me detectaron la diabetes, yo me asusté. Yo me puse a llorar porque pues no sabía qué hacer y de ahí me acordé que mi papá siempre decía que la canela era buenísima para bajar la diabetes y de ahí que alguien me dijo que laurel con clavo y pues yo hice de todo, pero esta fue la que a mí realmente me cayó bien, que ya le agregué el orégano, la canela, el laurel y el clavo y ya cuando me di cuenta, ya gracias a Dios ya había bajado la diabetes, cuando fui a los seis meses volví a regresar con el doctor y me dijo que qué estaba haciendo porque ya me había bajado bastante la diabetes y me la habían descubierto en 380 y el doctor me dijo que estaba muy alta y de ahí yo pues comencé a correr, me asusté y comencé a correr, a caminar y pues ya estaba a dieta, iba bajando de peso poco a poco, pero ya con esto creo que como que me asusté más y ya dejé de comer varias cosas y pues entonces comenzamos a tomar este remedio y gracias a Dios déjeme decirle que cuando fui me la encontró el doctor en 120 y de ahí me dijo que qué estaba haciendo, que me había desaparecido bien rápido y yo le dije que gracias a Dios estaba tomándome la medicina, pero la medicina que él me había recetado yo me la tomé unos días y me agarraba dolor de cabeza, entonces comencé a hacer esta y esta no me agarraba nada de dolor de cabeza y sí me estaba ayudando porque yo me medía la diabetes y poco a poquito me di cuenta que me iba bajando y gracias a Dios pues me ha ayudado bastante ya que se la recomiendo para que usted también la haga en su casa pruébelo y verá que le va a caer bien y quiero decirles también de que vamos a echarle ganas, vamos a traer otras recetas más un hermano me pidió una receta del caquí, no lo pudimos hacer por motivo de que teníamos otras cosas que hacer así que un día de estos se los hago, primero Dios y lo vamos a subir ahí para que ustedes lo vean pero tenemos varias recetas en mente que vamos a hacer, varias que me han pedido y vamos a ir por orden, que Dios me les bendiga, Dios les guarde y siempre síganme en Instagram, en Facebook, aquí en el Youtube vean las recetas, suscríbanse, suscríbanse, regálenme un like y que Dios les bendiga ya esto como ven ya está hirviendo ahí, ya lo tenemos hirviendo, vamos a esperar que hirva bastante como les digo yo lo dejo hirviendo media hora y después ya lo dejo enfriar y lo echo al frasco y ya para el otro día yo me tomo una copita diaria en la mañana y en la noche pero como luego si la tiene muy alta, se puede tomar una en la mañana, una a mediodía y una en la noche Dios les bendiga es de pedacito, solo grabas un pedacito donde lo voy a llenar nada más y ya ok, entonces ya esto mire ya sin frío, está tibio todavía pero no está caliente entonces ya le vamos a echar aquí al frasco yo se lo echo todo para que así vaya bien concentrado con todo como ven aquí quedó mire, me salió este frasco, ya lo guardo para mañana pero para mañana tengo un poquito acá que es el que voy a dejar para mañana para mañana para en ayunas me tomo un poco me tomo una copita y a mediodía otra copita y en la noche, que Dios me les bendiga pasen feliz año nuevo y que en este año 2022 Dios nos llene de muchas bendiciones gracias suscríbase, si usted llegó hasta aquí viendo mi video suscríbanme y regálenme un like bendiciones, bye bye